Dice, factoriza 4x al cuadrado menos 8x más 3. Para factorizar un polinomio de grado 2, lo más fácil de hacer es la ecuación de segundo grado. 8 más menos, 4 partido, a ver, 8 más 4 es 12, 12 entre 8 es 4 tercios, y 8 menos 4 es 4, entre 8 es 1 medio. Pero, si yo hago la ecuación de segundo grado, esos son dos raíces del polinomio. Pero, si yo lo escribo, sería x menos 4 tercios por x menos 1 medio. Y si yo multiplico esto por esto, no me da esto, me da x cuadrado menos 1 medio de x, menos 4 tercios de x, más 4 sextos, que es 2 tercios. O sea, me da x cuadrado, esto sería, menos 3 sextos, menos 14 sextos. No me gusta lo que me da. Con todo esto. 3 sextos, menos 8 sextos. No, tardan más. No, es que esto no es 4 tercios. Esto es 3 medios. O no. Sí. Entonces sería, x menos 3 medios por x menos 1 medio. x cuadrado, menos 3 medios de x, menos 1 medio de x, más 3 cuartos. Que es x cuadrado, menos 2x, más 3 cuartos. Esto no es lo mismo que esto. No es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí esto, esto multiplica por 4. ¿Vale? Si yo multiplico esto que me da aquí por 4, si me da esto, 4 por x cuadrado. 4 por menos 2, menos 8 y 4 por 3, cuarto es 3. Entonces, ¿qué hago yo? Pues multiplico esto por 4. O sea, que siempre que factorice un polinomio y el primer término tenga un número delante, al final tengo que poner ese número delante. Siempre. Siempre, siempre. Hasta ahora hemos hecho x cuadrado, x cubo, pero no había un número delante. Cuando hay un número delante, ese número hay que arrastrarlo hasta el final. Eso sí estaría bien. Pero no está bonito. ¿Cómo estaría más bonito? Si no hubiera fracciones, ¿no? Yo puedo escribir esto así. 2 por 2 es 4. Así que lo puedo escribir así. ¿Sí o no? Y ahora hago 2 por x, 2x. Menos 2 por 3 medios, 3. Y 2 por x, 2x. Esto, si da esto, es mucho más bonito. Entonces, el toque todo de esto es, cuando hay un número aquí delante, hay que arrastrar ese número hasta el final. Y si alguna raíz me da una fracción, multiplicá para que no me quede en fracción y me quede bonito. Otro, uno de grado 3. ¿Borro? Este, por ejemplo, 2x cubo, más x cuadrado, menos 5x, más 12. Aquí hay que hacer rufinio y poder hacer grado 3. 1. Siempre 1 menos 1 los divisores del 12. Primero el 1. 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. No. No. Tampoco. Ya preveo que una raíz va a tener una fracción, ¿vale? 2. 4, 5, 10, 5, 10, 5, 1. Tampoco. 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 Tampoco ¿Por qué? Vamos a poner cuatro Adiós Good job Cuatro Tampoco Tampoco O sea, a lo mejor es que no se puede, ¿eh? O sea, a lo mejor es que no se puede, ¿eh? Esther, ¿qué pone? No se puede Que en este ejercicio hay uno que pone No se puede No se puede No se puede Este no se puede, voy a ver si hay otro aquí que se puede No, me ponen uno que no se puede A ver este Yo espero que este sí se pueda Bueno, 2X cubos Menos 7X cuadrado Menos 19X Más 60 1 1 No 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 Tampoco Otra cosa no, pero operar Vamos a operar, pero vamos Tampoco Tampoco Que nos podemos ir hasta mañana Oli, oli, oli Este sí, por fin Bueno Después de todo esto Con esto hago la ecuación del segundo grado Esto es 13 más menos 3 partido 4 13 más 3 es 16 Entre 4 es 4 Y 13 menos 3 es 10 Entre 4 es 5 medios Entonces las tres raíces son Menos 3, que daría X más 3 Por X menos 4 Por X menos 5 medios Pero he dicho que cuando hay un número delante El número de este hay que colocarlo Que pone aquí un 2 Y este 2 lo multiplico por este Y me queda más bonito 2X menos 5 Y este Si da esto Noticias 6 5 5 10 Gracias por ver el video.